La Estándar Oil No había logrado los resultados esperados Durante sus años de exploración A inicios de la década del 30 Debía una fuerte suma de dinero Al erario boliviano Y exportaba el petróleo Clandestinamente hacia la Argentina Al estallar la Guerra del Chaco El 18 de julio de 1932 Y tras observar las duras derrotas Bolivianas en los campos de batalla La Estándar Oil optó Abiertamente por el bando enemigo Tal vez al percibir que era Mucho más probable una victoria paraguaya En alianza con Argentina A un triunfo boliviano La Guerra del Chaco Tuvo dos agentes foráneos determinantes En el curso de la contienda Los capitales de la oligarquía Anglo-Argentina Que apoyaron abiertamente al Paraguay Y la empresa petrolera estadounidense Standard Oil Que pese a administrar explotaciones En pozos de Santa Cruz de la Sierra y Tarija Boicoteó abiertamente las operaciones Del ejército boliviano Inicialmente Lo primero que declara La Estándar Oil Es que se va a mantener neutral Su neutralidad inicialmente Fue aceptada O sea, los dos camiones Que funcionaban en el Chaco Eran de la Estándar Oil Nunca nos quiso prestar Ni un solo camión Ni siquiera para evacuar heridos O sea, nunca nos ha ido Ni para salvar vidas Que es un acto humanitario Si el Paraguay hubiera logrado Una victoria militar más contundente Podría haberse apropiado De los departamentos de Santa Cruz De la Sierra y Tarija Y por ende de sus pozos petroleros Su explotación Debiera haber quedado en manos De quien ya estaba operando esos pozos Y había sido su aliada Durante la contienda La Estándar Oil Pero la apuesta salió mal Paraguay se impuso Pero no de manera tan contundente Como para ocupar los pozos petroleros Del lado boliviano Para la transnacional estadounidense El costo sería muy alto Entonces, ¿qué pasaba? Que no nos querían Ni siquiera vender combustible A los bolivianos Aduciéndose en la neutralidad O sea, nuestro combustible No quería vendernos La Estándar Oil se la pasaba a la Argentina Y la Argentina se la pasaba a Paraguay O sea, el Paraguay peleaba con nuestro combustible Con nuestra gasolina Y nosotros peleábamos con la gasolina peruana Ese fue el problema De por qué David Toro Enjuicia a la Estándar Oil Finalizada la guerra El coronel David Toro Quien había visto con sus propios ojos La conspiración de la Estándar Oil Desde los campos de batalla Asumió la presidencia del país El presidente David Toro Decreta la nacionalización del petróleo Con confiscación de bienes Y sin indemnización Bajo el cargo de traición a la patria Contra la empresa estadounidense Estándar Oil Company Nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.